hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos en el día de hoy vamos a enseñar de cómo poder conseguir diamantes gratis en free fire si chicos vamos a poder conseguir diamante con un nuevo book con un nuevo book que hace a la batalla prepárate bien prepara tu palomita crack porque te vamos a enseñar en él como vamos a poder conseguir diamantes 100% real y 100% rápido 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 chicos así es que primeramente te invito a que veas el vídeo completo para que siga los pasos al pie de la letra cómo va a poder conseguir diamantes grandes es bueno que vea el vídeo una sola vez para que así no tenga que estarlo repitiendo es importante que te veas el vídeo completito para que no te pierdas ningún paso y así puedas conseguir los diamantes este book es 100% real chicos la mayoría de mis suscriptores lo han podido conseguir y lo que no lo han podido conseguir es porque no han hecho el truco como deben de hacerlo no deben tienen que hacer el book de los pasos pues como se hace tenemos que copiar un ID que tenga recarga que un ID que recargue diamantes un ID que complete todos los requisitos como vamos a buscar ese ID pues bien en el chat mundo en el chat mundo vamos a poderlo conseguir bien también yo podría mandarle un ID de esas personitas que si tienen más de cinco pase élite pero el mundo también chicos que yo semanal tenemos un sorteo semanal todas las semanas tenemos nuevo sorteo y yo te voy a invitar ahora antes de seguir con el book a un sorteo semanal que tenemos para la persona que son suscriptores te voy a invitar al sorteo de una recarga de 500 diamantes gratis más que te dan miren chicos miren aquí por recargar mensual o sea si haces una recarga de 500 diamantes te dan 150 diamantes si haces una recarga de 800 diamantes te dan 150 también y si haces una recarga de 1800 te dan 300 diamantes gratis entonces una vez ya tu te haya aprendido este truco no te vas a no vas a tener que recargar te llegan los diamantes como quiera te dan esos regalos y chico porque los diamantes lo vamos a bugear bueno bajamos vamos a invitarte a suscribirte al canal para que participes en el sorteo por la recarga de 500 diamantes un pase élite y un personaje ya sea el diablo el de k o el de cr7 así es que tú dirá por qué te gustaría estar participando para participar correctamente debe de suscribirte activar la campanita dejar tu like y dejar un comentario muy bonito un comentario super bubuema web 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 super buenardo como dicen los crack un comentario super fachero super buenardo super positivo y también tienes que compartir el vídeo en facebook en instagram y en whatsapp bien chicos diciendo todo esto te voy a dejar los requisitos en el comentario fijado bien así es que si te gustaría estar participando déjamelo en los comentarios recuerda que tienes que dejarme tu id para yo poderte enviar tu regalo si eres el ganador bien crack entonces cómo vamos a hacer este bug este bug funciona de la siguiente manera vamos a irnos aquí chicos lo que primero que vamos a hacer es irnos a la tienda y nos vamos a la tienda primero tenemos que hacer un pequeño bug y aquí nos vamos a donde dice armas y como donde dice armas no vamos a arma y aquí en arma vamos a elegir dos objetos que tengan la misma cantidad que cuenten la misma cantidad de diamante en mi caso podemos coger la esta arma de aquí la diablillo y podemos coger la frenética que las dos cuentan 25 diamantes lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer un pequeño bug con estas dos armas vamos a guiar vamos a hacer esto por lo menos un minuto y le vamos a dar entre las dos armas rápido así como yo estoy haciendo tienen que hacerlo presten atención a la cantidad de diamante que yo tengo y presten atención al bug también para que no se pierdan y así pues no vayan a hacer otra tontería que no es y luego vayan a decir que no te funcionó porque eso es lo típico de los niños rata sin chicos típicos de los niños rata que dicen que no le funcionó ni nada entonces es porque no ven el vídeo completo se vuelan por terminar más rápido para ver si es verdad que funcionó van a ver si ya los diamantes están de verdad y que hacen se pierde el vídeo y se pierden los pasos entonces una vez hagamos esto un minuto no salimos vamos al chat mundo al día donde están los mensajes vamos al chat mundo chicos y aquí en el chat mundo es muy importante que tendremos que buscar una persona que recargue diamantes una persona que recargue diamante como vamos a saber que una persona recarga diamantes pues de lo siguiente vamos a impresionar vamos a impresionar a este vamos a ver vamos a impresionar este diamante 2 que está por aquí y vamos a ver miren chico este no recarga miren este es diamante 2 y no recarga porque no recarga porque no tiene ni un solo pase élite comprado si chico así se van a estar dando cuenta vamos a ver este diamante 1 cual recarga y cuando miren este diamante 1 miren la diferencia este diamante 1 si recarga porque recarga porque tiene todos los bases élite comprado aparte también le pueden ver la facha tienen ahí los angelicales y tiene también el último pase élite comprado eso significa que este gracia si recarga y si recarga a tope debemos de buscar una id que si recargue para que te funciones por eso es que hay muchas personas muchos suscriptores también y muchas personas que no son suscriptores que no les sale el book y es por eso porque debemos de elegir una id que si recargue si no te sale con ese adict era pues búscate otro ahí entonces copiamos el aire le damos a copiar lo vamos a la tienda de diamantes donde compramos los diamantes donde se compran y aquí están los siguientes trucos miren estamos 5600 diamante cuesta el costo más alto el segundo 2180 el tercero 10 mil 60 el cuarto 520 el otro 310 y el otro 100 diamante que vamos a hacer aquí chico vamos a tener que elegir la cantidad que queramos que se bugue el book bien en mi caso recomiendo que no elijan la cantidad de 5600 diamantes porque esa cantidad es muy alta y te pueden banear la cuenta si chico te lo digo así mismo sin pelos en la lengua te pueden banear la cuenta así es que no elijan la de 5600 diamantes vamos a elegir la de 2180 entonces miren hacemos le dijimos lo elegimos la de 2180 tú puedes elegir cualquier cantidad y ahí para abajo no pasa nada si haces el bus con las reglas como van pues te van a poder salir los diamantes elegimos 2180 le damos a comprar le damos a comprar le damos a cancelar la compra inmediatamente le demos a comprar cancelamos la compra una vez le damos a cancelar la compra lo que vamos a hacer es lo siguiente una vez le demos a cancelar la compra lo que hacemos es lo siguiente chico vamos aquí al chat mundo vamos al chat mundo le damos a pegar una vez le demos a pegar le damos al signo de más ponemos la cantidad de diamante que queramos que nos depositen en mi caso vamos a la cantidad más alta que se puede coger 2180 ponemos el signo de más otra vez chico está demasiado épico este book yo siempre tengo diamante con este bus la verdad está súper picado entonces ponemos diamantes ponemos el signo de diamantes y le ponemos ahí lo enviamos tenemos que enviarlo también vengo ahí en más el aire más 2180 diamante más diamantes así es que vamos entonces hacemos eso una vez hagamos esto lo que hacemos es lo siguiente volvamos aquí a la tienda en la tienda le damos a arma y volvemos a buscar las dos armas chico la buscamos otro minuto más pero tenemos que hacerlo súper rápido para que te pueda funcionar el bus y en por ciento y así te puedan depositar esos diamantes que la verdad están súper buenardo miren aquí chicos lo guiamos lo guiamos lo guiamos súper rápido súper rapidito súper rapidito chicos y una vez lo guiamos lo que tenemos que hacer es esto tenemos que hacer esto por lo menos un minuto no salimos volvamos a la tienda de diamantes compramos otra vez más lo de 2180 diamante cancelamos en la compra inmediatamente y lo que tenemos que hacer es lo siguiente nos vamos a una partida modo clásico o duelo de escuadra pero me gusta más modo clásico porque siento que pasa más rápido el tiempo entonces lo vamos aquí a modo clásico ya estamos en modo clásico chicos miren aquí aquí tenemos la gorra del hip hop 2.0 si chico la nueva gorra del hip hop 2.0 chico miren aquí este crack parece un malardo no sé ustedes chicos recuerden seguir los pasos correctamente para participar en el sorteo bien recuerden que en el comentario piado te estaré dejando los requisitos entonces chicos una vez entremos aquí a la partida es rapidito lo que vamos a hacer aquí presten atención solamente debemos de esperar que inicie la partida aquí están tirando puros diamantes chico pero no nos interesa porque tenemos un bug que no sale 100% si los pasos te salen si tú hiciste el bug de la forma correcta te van a salir los diamantes y te van a salir de bull de volado te van a salir los días y como ven chicos no tiramos aquí cuando salgamos en el avión no tiramos en la playa si chico tenemos que tirarlo aquí en la playa bien le damos a saltar y una vez le demos a saltar lo vamos para la playa de volada chicos de volada tenemos que caer aquí en la playa chico obligatoriamente entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a caerlo en la playa o en el mar donde quieren que caigamos en la playa o en el mar tenemos que caer aquí miren esta es la playa ahí donde se ve su blanquito y aquí este es el mar donde se ve más oscuro entonces vamos a caer en el mar en el mar aquí chico aquí aquí de este lado aquí listo entonces lo que hacemos es que no salimos inmediatamente de la partida y como ven chico ya el bug ha sido realizado con éxito miren aquí las pruebas ya tenemos los diamantes depositado en la cuenta chico miren aquí yo recuerdo que tenía dos mil cuatrocientos setenta y ocho diamantes antes de y miren ahora ya la cantidad de diamante que tenemos chicos está demasiado buenardo este book así es chico que si te gustaría que te hiciera el bug en tu cuenta pues déjamelo en los comentarios recuerden que hay muchas personas que yo se lo estoy haciendo no se lo puedo hacer a todos juntos pero si voy seleccionando las personas y se lo voy haciendo así es que déjamelo ahí en los comentarios también si quiere que te lo hagas en la cuenta tuya también recuerda participar en el sorteo para que te ganes tu base élite tu personaje o tu recarga así es que déjame tu ahí pero recuerda que tienes que compartirlo para poder participar en el sorteo así es que crack si te gustó este vídeo pues suscríbete dale like y hasta la próxima bro hasta la próxima